¡Hola! Bienvenidos a otro Experimiercoles en el Planetario Sayam. Mi nombre es Elisa Ramos y el mío Fanny Chávez. Y en esta ocasión vamos a hacer un experimento llamado Gusano de Colores, en el cual vamos a utilizar los siguientes materiales, pintura vegetal, color rojo, amarillo y azul. También vamos a necesitar 7 vasos de plástico o de vidrio, de preferencia transparentes, un agitador, servilletas y una jarra con agua. Necesitamos llenar 4 de los 7 vasos con agua y que estén siempre al mismo nivel. Posteriormente, con las servilletas de papel vamos a hacer churritos y van a quedar de la siguiente manera para después colocarlos dentro del vaso. La forma en la cual vamos a ir colocando los vasos va a ser un vaso con agua, un vaso vacío, un vaso con agua y un vaso vacío. Esa va a ser la secuencia. Para después poderles poner colorante. El color rojo lo vamos a poner en los extremos, el color amarillo en un vaso en medio y el color azul en otro. Nos vamos a utilizar, nos vamos a apoyar del agitador. Vamos a ponerle el colorante vegetal a los vasos. En este caso vamos a utilizar 5 botas por vaso. Dependiendo la cantidad de agua que hayan utilizado y que tan grandes son sus vasos, pueden ir modificándolo. Tenemos nuestro agitador para poder revolver bien. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner los rollitos de papel que hicimos dentro de cada vaso. ¡Gracias! 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 En el primer vaso tenemos colorante rojo. El segundo no tiene agua y el tercero tiene colorante azul. Y podemos ver como los rollitos de papel están adquiriendo uno el color rojo y el otro el color azul. Que si se combinan nos va a dar otro color. Lo mismo va a suceder en esta parte que tenemos azul y amarillo. Y de este lado tenemos rojo y amarillo. Para poder ver qué colores se forman, tendremos que esperar un tiempo y poder observarlos. Los invitamos a que dejen su experimento unas horas y que después lo vean. Dejamos reposar nuestro experimento por más de una hora y podemos encontrar que los vasos que habíamos dejado vacíos ahora contienen líquido. Además de que se mezclaron los colores porque aquí teníamos el rojo y el amarillo y en el vaso lo podemos ver naranja. Lo mismo ocurre con el vaso que ahora se ve verde y el otro que se ve morado. Pero ¿por qué ocurre esto, Fanny? Bueno, a este fenómeno se le conoce como capilaridad. La capilaridad es la capacidad de subir o bajar por medio de tubos finos llamados capilares. Esto es posible ya que las moléculas del agua se pegan o se adhieren a un sólido, en este caso la servilleta. Espero que lo intenten en casa y que les salga. Y muchas gracias por ver este video. Estén al pendiente de más. Adiós. Hasta luego.